Autoridades de las 4 ERs continúan innovando en el departamento de Sunzonate, esto por medio de capacitaciones a diferentes personas de esta ciudad, para hacer conciencia sobre el reciclaje. Las capacitaciones tienen como objetivo educar sobre el manejo integral de desechos sólidos, enfocado en la separación y clasificación de estos. Por ejemplo, desde el momento de que se dio el curso ese y lo recibí, comencé a edificar muchas ideas en mi mente de que podía reciclar muchas cosas y utilizarlas. Por ejemplo, esto es una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Le puse un CD abajo y esto lo compré luego después con sus mariposas y así. He ido haciendo muchas cosas que ustedes pueden ver. Allá al fondo estamos viendo la cúpula donde está el árbol, que es para alumbrado público, pero estaba quebrado. Y entonces viene lo remendé y ahora sirve de base para una visión bien especial para el árbol. Es reciclado. El edil manifestó que con estas actividades se pretende concientizar a las personas de la importancia del reciclaje, el cual rinde beneficios económicos y ecológicos. Este es el primer paso para mejorar el servicio de recolección de basura en toda la ciudad y se necesita comenzar en casa. Conozca la historia de un reciclador sonzonateco. Sí, prácticamente la capacitación que recibimos del proyecto de las 4Rs es algo muy importante y es el que me llevó a mí a trabajar de esta manera. Y lo he agarrado tan de lleno, créame, porque sentí que realmente estábamos ayudándole a la comunidad en sí y a la juventud, por supuesto. Entonces, yo pienso que aquí lo que se puede hacer en este momento es ser educado y tratar de llegar donde las personas y decirles de qué manera pueden proceder y de una forma social. ¿Qué es el reciclaje para usted, don? El reciclaje es algo muy especial porque sirve para evitar enfermedades y contaminaciones y entonces, y también el producto que se puede sacar de un reciclaje, como por ejemplo el cartón, que se puede hacer manualidades y allí ya se cubre un costo de lo que uno puede gastar en materiales para hacerlo. Las 4Rs han desarrollado más de 187 capacitaciones en los diferentes lugares, involucrando escuelas de esta ciudad sobre manejo de desechos sólidos. Historias como estas son las que muchos contarán a futuro, ya que es importante cuidar el medio ambiente. Y es así como se cuenta una historia diferente con respecto al reciclaje en el departamento de Sosonate. Por imágenes de Oscar Márquez, Priseida Morán, para Noticias Telemás.